Mamá, yo sé que estabas llorando por mí anoche, lo pude sentir mamá, yo lo sé mamá, yo lo sé. Cada día oro por ti, para que puedas al camino venir. Anoche nos tiraron de nuevo mamá, de sorpresa más de repente. Quieren quitarnos el bloque mamá, en el que llevo ya tiempo desde niño vendiéndola. Y de lo cual yo mantengo la familia entera. Los menores, los nuevos, los que van subiendo, son los que quieren el punto nuestro. No les importa lo que tengan que hacer, o la vida perder, o cuántos de ellos yo me llevaré. Yo sé que no te gusta lo que hoy estoy diciendo, que a Dios le oras para que me salga de esto. Y que has deseado que Dios te lleve antes, para no ver el día en que algo pueda pasarme. No te preocupes mamá, yo sé que Dios me llama. Cuando te veo llorando sabes, se me rompe el alma, pero la calle me llama, me espera. Yo tengo que enseñarles a esos menores, quién es el papá de esto y cómo se respeta. No detengas la puerta, déjame ir afuera, que ahora mismo el fuego va corriendo por mis penas. Me dijeron dónde ellos están y los voy a encontrar, de seguro los mandaré a volar. Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano, yo también lo amaba, también quedé frustrado. Tú sabes cuánto seguir adelante acostado, aunque yo sé que estoy en el camino equivocado. ¿Por qué papá nos abandonó? ¿Por qué nos dejó? Si tú fuiste buena esposa, ¿por qué te engañó? Dejó una madre con dos hijos, un hogar destruido. Una familia sin dinero ni destino. Por eso yo quiero darte lo que nunca has tenido. La casa que soñaste, lo que siempre has querido. Yo sé que para ti no es lo más importante, prefieres que de esta vida yo me aparte. Ahora me encuentro en el club, ¿dónde están esos tipos? Y no puedo creer lo que mis ojos han visto. El de la camisa toga es el que mató a mi hermano. Me pregunto si fue Dios o el diablo que lo ha enviado. ¡Ay Dios, lo mataron! ¡Lo mataron, lo mataron! ¡No quiero la violencia, no quiero! ¡Pero qué desgracias, Dios mío! ¡No! ¿Pero qué me pasó? ¿Pero qué es esto? ¿Qué hago yo en el piso si estoy aquí? Esto no puede estar pasando. Bienvenido. ¿Y quién eres tú? Te estábamos esperando. ¿Qué? Tranquilo, ponte cómodo. Yo te explico cómo empezó todo. Empezaste de lo poco viendo fotos para adultos. Conocías lo bueno y lo malo, tu deseo te hizo bruto. El dinero no te salva de todo, cosecha fruto. Ver tu cara de asustado, no sabes cuánto lo disfruto. ¿Pero y qué? ¿Eran una foto a algo pequeño? Dominando los vicios, pero de ti yo era el dueño. Lo hiciste realmente fácil, no tuve que hacer empeño. Bienvenido a la realidad, yo fui quien mató tus sueños. Yo he llegado hasta aquí, no lo puedes creer. Encerrado bajo tus consecuencias, ¿lo puedes ver? Gracias a mi vicio, llenaste huecos en tu vida. Pues solo la droga se convirtió en tu mejor amiga. La vendiste, la probaste, te gustó y la disfrutaste. Bueno, era mi vida. Y de tu alma te olvidaste, nada puedes hacer. El tiempo se te acabó, quisiste consumir droga y la droga te consumió. Hola, chico hermoso, me alegro que estés conmigo. Yo fui quien te dio placer cuando aún estabas vivo. ¿Quién eres tú? Yo no te conozco. Hola, ¿cómo estás? Y un besito en la mejilla hizo que me desearas como lo que más querías. Bienvenido al infierno donde solo reina el odio. Dios mío, sácame de este hoyo. Necio, ahora sí pensaste en rezar. Triste porque este infierno la consumirá. ¿Sabes cuántos años he esperado yo por verte? Muchas gracias, hombre, me trajiste hoy mi día de suerte. Creíste que el poder duraba para siempre. Con una bala en tu frente me presento, soy la muerte. Acá está el primero, me por venganza, eso es justo. Pues justamente por eso estás aquí en el infierno. ¿Y qué tengo que hacer para salir de este tormento? Me conformo que tu alma me quede hasta lo eterno. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús y deberías estar en este lugar. ¡No, Jesús! ¡Yo no quiero estar en el infierno! Deberías estar en este lugar, pero mi gracia y misericordia te han alcanzado. Por eso tienes una segunda oportunidad para que testifiques al mundo que yo morí en una cruz para salvarlos y que no quiero que vengan a este lugar. Diles que no importa cuál sea su pecado, yo les amo y soy real. Diles que no importa cuál sea su pecado, yo les amo y que no quiero que vengan a este lugar. Lo estoy apuntando en la cabeza con mi arco, pero escucho una voz que me dice no la vayas. Mía es la venganza, yo soy el que paga, yo soy el señor al que tú me reclamas. Me caigo de rodillas y ahora no sé qué hacer. Lágrimas me salen, no las puedo contener. La voz me sigue hablando, no hay nadie a mi lado. Me estoy volviendo loco porque estaré llorando. Ahora comprendo lo que es el perdón, lo que Jesucristo hizo cuando en la cruz murió. Hoy perdono a mi padre por haberme abandonado. Hoy perdono a mis amigos los que me han traicionado. Hoy perdono a este chico por matar a mi hermano. Cada día oro por ti, para que puedas al camino venir. Mamá, abre la puerta, creo que me están siguiendo. Mi corazón se altera en fuerte lo que estoy sintiendo. Por favor, ponte de pie, no tienes que arrodillarte. Y pon mucha atención a lo que tengo que contarte. Yo sé lo que has sufrido por la vida que he tomado. Y no es tanto dolores de cabeza que te he provocado. Pero no tenía más opción y la necesidad. Me dijo que en la calle encontraría tu felicidad. Desde niño no te he visto sonriendo. Desde que papá murió te has pasado la vida sufriendo. Y para colmo, como si esto fuera nada. Todo se derrumbó por la muerte de mi hermana. Vendió su cuerpo y aquella extraña enfermedad. Se llevó su sueño y nos dejó la soledad. Sé que te duele recordar esos detalles. Pero eso me obligó a escoger la vida de la calle. Recuerdas aquel suceso del que nunca quise hablar. Te viste sangre en mi ropa y te pusiste a llorar. Aquel tipo que una noche lo encontraron en la esquina. Yo fui quien lo mató, yo fui quien le quitó la vida. Pero no mamá, no me veas como un asesino. No sé quién intervino, no sé si fue el destino. Yo solo quería quitarle el teléfono celular. El alma se me disparó y no lo pude evitar. Antes de salir corriendo, busqué en su bolsillo. Encontré una foto, una bolsita y un cuchillo. Pensé que nadie me había visto, pero no era así. Su hermano me estaba buscando para eliminarme a mí. Cuando llego al club con los fanas a beber. Con la camisa roja que me regalaste ayer. El hermano de aquel chico apareció de la nada. Y con un arma en su mano a la cabeza me apuntaba. Mientras eso sucedía, yo comencé a recordar cada cosa que decías cuando te escuchaba orar. No sé qué pasó, no lo puedo explicar. Pero él no me disparó, sino que comenzó a llorar. Yo paralizado vi que ya no me apuntaba. Cuando cayó al piso dijo que me perdonaba. Si estoy vivo ha sido por tu oración. Hoy tuve la oportunidad de recibir perdón. Cuando vi a aquel chico en su cara había una luz. Su rostro no era el mismo, reflejaba Jesús. Yo quiero entregarme entero y te pido perdón, mamá. No volveré a ser el mismo jamás, mamá. Cada día oro por ti. Gracias, mamá. Para que puedas al camino venir. Ahora conozco lo que es el perdón, mamá. Cada día oro por ti. Yo lo sé, yo lo sé. Para que puedas al camino venir. Gracias, mamá.